La reflexión del Padre Goyo de este fin de semana es muy emotiva y le agradecemos de todo corazón porque este domingo 13 de octubre se cumplen tres años sin la presencia física de Valeria y la misa se va a realizar a la hora 10 en la parroquia San Juan Bautista. Este fin de semana, como todos los meses, una vez al mes celebramos la misa para todos los hijos que están junto al Señor, que partieron de esta tierra y especialmente este fin de semana vamos a recordar a nuestra gran amiga y fue alumna mía también, Roxana Valeria Romero Azar esta alma de Dios, esta alma grande, trabajadora, que está en el cielo pidiendo a Dios por su familia por su mamá, sus seres queridos, su abuelita y pidiendo por todos aquellos padres que están llevando este mismo camino, un poco doloroso pero lleno de esperanza y de fe. Entonces al recordarte a vos, Roxanita Valeria Romero Azar, pido que intercedas ante Dios por todos nosotros por todos los jóvenes especialmente, por todos los chicos, por todas las chicas que quizás no valoran su vida no saben cuidarse, no saben lo que significa trabajar, amar a la madre, cuidarla, acompañarla te pido por todos esos jóvenes que quizás andan por la vida sin proyectos, sin rumbo, sin sentido para que ellos se den cuenta de lo hermosa que es la vida esa vida corta pero llena de dones maravillosos que Dios te regaló y que he preparado como un poema para todos los padres para vos papá o mamá que seguramente también perdiste un hijo acá en la tierra pero desde el cielo te está cuidando es el regalo más grande de Dios entonces este pequeño programita va dedicado a vos Roxana que siempre está con esa fuerza, con esas ganas de salir adelante a vos Willy, a la abuelita, a los amigos, amigas de Valeria y a todos los padres que cada día piden a Dios que les fortalezca imaginate que ese hijo y esa hija que está en el cielo escribe este poema para vos cuando quieras encontrarme cuando quieras encontrarme búscame en el horizonte búscame en el tenue ocaso y me encontrarás con el lucero no te canses, no me olvides, solo búscame piensa en aquel arroyo búscame en el agua fresca siéntela cerca tuya y sentirás que estoy a tu lado cual fruta tierna y fresca no estés triste, no llores, solo recuérdame recuérdame en la sonrisa de un niño en la inocente brisa que se transforma en benaval recuérdame en las flores en la fuente de agua viva en el vuelo de un ave en la luz de una lámpara encendida cierra los ojos y escucha tu corazón escucha la voz de Dios Él te abrirá el cofre de los recuerdos Él me traerá de vuelta a ti Él te recordará que te quise, te quiero y te querré y cuando me haya ido, no mueras conmigo vive por mí y por ti honrame así nunca olvides que estoy contigo tomándote de la mano aunque solo la sientas como una brisa acompañándote aunque no lo creas mamá cuando me haya ido no desesperes, no llores búscame en tu corazón y allí me encontrarás solo para ti eternamente Amén Nuevas fuerzas tú me dan Todo esto es posible Todo esto es posible Todo esto es posible